Gracias. 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 Porque como pueden ver, aprender jugando es todo un proceso que nos implica la concentración. Porque si jugando vamos a ir agarrando la estrategia y aplicándolo, ¿bien? Ok. Ok. Nada más que... ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Dónde está allí la alegría y el entusiasmo? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Vamos a tener cinco días para trabajar contigo, ¿verdad? No, yo sabía que decidí que los próximos días te mando todos los administradores tú, ¿no? Ok. Para que un pueblo que enseñe a mí hoy o enseñe mañana a mi hermano, después mañana al otro chico. O sea que todos los días te mandan de uno y al otro. Ok, vale. ¿Cómo no? Bien, bueno, es un reto, lo acepto. Entusiasmo. Porque solo en este nivel podemos lograr soluciones, integración y solventar, hasta controlar como líderes. Liderando, ¿dónde está? Liderando, ¿dónde está? Ahí está. Ok. Compromiso. Cuando un equipo está entusiasta, se compromete, ¿verdad? ¿Acaso ustedes se comprometerían con su empresa si sienten que los están obligando, que no los atienden? Que de paso no les pagan bien, no les es culpa. Y de paso, y de paso, quieren lo que hacen pero no se sienten comprendidos. Comunicación, que es lo que estamos trabajando. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, entusiasmo.